Quiero cantarle a mi pueblito tan bonito Ese que traigo dentro de mi corazón Y aunque esté lejos lo recuerdo con cariño Con mucho orgullo yo le canto a mi rayo Al mero centro del estado de Sonora Vecino de Urete, Opo, Depe y de Carbón Pero la paz, el cerro de oro y la galera También tres alamos son parte de rayos Sus callecitas pavimentadas Me recorría cuando chamaco estaba yo Desde el bajío hasta la loma En la colonia se quedó mi corazón En todas partes dicen que hay mujeres lindas Pues mi pueblito no es sin duda la excepción Son de ojos grandes, de pestañas enchinadas Y a alguno que otro le han robado el corazón Está rodeado de bellezas naturales Que el visitante desde el puerto puede ver Aquel picacho o el cerrito de la virgen O ese riachuelo que no deja de correr Esa placita donde jugaba Con sus rosales siempre llenos de color Su bella iglesia la recordaba Por donde hicimos la primera comunión Ya somos muchos los que de ahí hemos salido Ya sea pa'l otro lado pa' la capital Pero siempre volvemos a ese rinconcito Que aunque este chico se la pasa toda Año con año el mérito 7 de octubre Viste de lujo para su celebración A su patrona virgencita del rosario Que desde el cielo nos manda su bendición No me despido de mi pueblito Pero temprano para allá voy a volver Tengo a mis padres, muchos amigos Tan orgullosos de su pueblo tal cual es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!